bienvenidos a la cocina y en esta oportunidad cambiamos de locación estamos en cúcuta en macpollo me gusta un pollo sencillo papa cocida arepita de maíz amarillo por supuesto con esta temperatura mezclamos una especie de refrajo con cerveza águila y la manzanita así que vamos porque está haciendo mucho calor y vamos a probar este pollo aquí no se acostumbra a dar aguas a caca agarrar esta alita con pechuga y vamos a probar buen sabor se siente la brasa la papa la sal indicada así que nos vemos en la cocina de jim chao chao